¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas? Nunca pensé que tu destino sería así Hoy me sorprende como todo sucedió Qué lástima mi amor, que no pude ser yo La que está junto a ti Tú me dijiste que nada sentías por mí Que eras mi amigo, que no me querías herir Y ahora dices que me quieres, que me adoras Que me quede junto a ti No quisiera contestarte de esta forma Pero tampoco yo a ti te quisiera herir Para volver pienso yo que ya es muy tarde Y se murió lo que yo sentí por ti Tú mismo sabes que te esperé mucho tiempo Y te rogaba por una oportunidad En esos tiempos solo veías otras cosas Y tus amigos yo pregunto dónde están Fíjate que ya estás solo Y no les importa ya Fíjate que ya está Si tú me querías por qué no lo dijiste Yo a ti te quise como nadie te querrá Te hice canciones y tantas cosas más Fuiste mi única ilusión Pero todo se acabó Y me volví a enamorar Espero que hayas aprendido la lección Y yo de veras te deseo lo mejor Y ahora vuelve con ella No debes serle infiel Me calma ese dolor No quisiera contestarte de esta forma Pero tampoco yo a ti te quisiera herir Para volver pienso yo que ya es muy tarde Y se murió lo que yo sentí por ti Tú mismo sabes que te esperé mucho tiempo Y te rogaba por una oportunidad En esos tiempos solo veías otras cosas Y tus amigos yo pregunto dónde están Fíjate que ya estás solo Y no les importa ya Qué cosas tiene la vida Qué cosas